¡Hola! Bienvenidas a su canal Fantástica Azul. Pues el día de hoy les vengo a compartir esta funda para celular con una decoración navideña. Traté de hacerla elegante y la verdad es que a mí me encantó. Tiene mucho bling bling, pero es algo que a mí me encanta. Me han pedido ideas para regalar y yo creo que esta sería una muy buena opción. O también si te la quiero regalar para ti mismo, ¿por qué no? Y la verdad es que es muy fácil de hacer y es algo tan bonito que ni vas a creer que tú lo hiciste. Tú le puedes decorar como que más por acá, por toda la funda. Yo la quise dejar así para que se aprecie la esfera. Y esta decoración la puedes aplicar en la funda del celular que quieras. Simplemente pues tienes que adaptar el tamaño a la funda de tu teléfono. Y bueno, yo espero que les guste y si quieren saber cómo lo hice, pues vamos a comenzar. Todos los materiales que voy a utilizar se los voy a dejar en la caja de descripción del video. Lo primero que haré será marcar un círculo por la parte de adentro de la carcasa. Y me ayudo de una tapa de cualquier cosa puede ser. Así que voy a marcarlo con este lápiz de cera. Puedo utilizar un lápiz blanco de esos delineadores para ojos. Y ya que me quedó marcada, ahora la voy a voltear para trabajar en la parte de atrás. En este caso sería del frente. Ahora voy a ir pegando estas medias perlas, que son blancas tornasol, con este pegamento. Y me estoy ayudando de una pinza. Y hasta aquí pegué las más grandes. Y ahora voy a ir poniendo pegamento por partes, ya que esté seca muy rápido. Y voy a ir pegando otro tipo de cristales y piedritas y medias perlas. Aquí estoy jugando un poco con las texturas, los tamaños y los colores. Y bueno, no es que sea de colores precisamente, pero se pueden dar cuenta que algunos son blancas, otras son las piedras de cristal y el otro es tornasol. La carcasa no tiene que ser transparente a fuerzas. Ustedes pueden elegirla del color que ustedes quieran. Asimismo, el de las piedras. Yo tenía esta ya aquí, así que la tuve que utilizar. Y aquí ya terminé de rellenar el círculo. Ahora lo que voy a hacer es tomar este moñito de acrílico y también lo voy a pegar con el mismo pegamento. Y ahora lo que voy a hacer es pegar estas perlitas tornasol en una línea recta. Y por último, como cereza del pastel, le voy a pegar este dije que estos se utilizan para las uñas. Y listo, así es como me quedó esta funda decorada para Navidad. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejarme sus deditos arriba, comentarme y también compartir el video. Y bueno, yo me despido como siempre deseándoles lo mejor de lo mejor y espero que se encuentren muy bien. Nos estamos viendo en el próximo video. Bye. Y bueno, estos saluditos son para Jennifer Alcántara, que me ve desde Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!